Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Esto comenzó básicamente allá por el año 2010, cuando nuestro sindicato, la comisión directiva del sindicato, dio cuenta de que acá en la ciudad de Sinchal, nuestro afiliado a la familia metalúrgica, no tenía un espacio donde desarrollar ciertas actividades, tanto como sindicales, y también recreativas, como todo otro sindicato acá, similar al nuestro, tiene su parte de camping y todas esas cuestiones. Y bueno, gracias al trabajo que nuestro secretario general, Roberto Esquer, dio día a día, y bueno, surgió todo el cuestionamiento este de encontrar un sitio donde empezar a desarrollar todo esto acá. Con el transcurso del tiempo y el apoyo de la municipalidad y también del grupo empresario, surgió de realizar un centro de capacitación para satisfacer las necesidades que hoy las empresas requieren y también para agarrar y tomar gente que esté desocupada y poder formarse en lo que es el área metalúrgica. Se llevó adelante aquí el otro día una inauguración del centro. Sí, la primera etapa se inauguró, es que es la primera etapa lo que es, se van a dictar cursos de soldadura, que ya empezó, que es el nivel inicial, y también hay una segunda etapa de cursos que es el calificado. A la vez también, esto es la primera etapa, tenemos pensado como la próxima etapa de realizar una parte de tornería y a la vez también, si todo sale bien, de hacer una sala de informática para dictar cursos que también en la industria metalúrgica no solamente los hierros y todas esas cuestiones, ahí está el tema de la administración, de la administración de la empresa, de lo que es autocar, cursos de autocar, el solivor, todas esas cuestiones. Bueno, la idea es implementarle todo eso a esto. Además del apoyo del empresariado y de la municipalidad, tiene un apoyo del Ministerio de Trabajo de la Nación que avala este tipo de formación. Sí, sí, como un principio, el Ministerio de Trabajo, el eje principal en todas estas cuestiones de lo que son las capacitaciones, ya de por sí, en Rafaela está funcionando el otro anexo que tenemos del sindicato de la UAN, porque esto es la seccional Rafaela, nada más que esto es la filial, ya está lo que allá es todo tornería, y bueno, acá se anexó la parte de lo que es soldadura y bueno, y sin desmerecer lo que es en Rafaela, esto, el magnitud es más grande y tenemos, al ser más grande, tenemos más posibilidades de anexarle más cosas. Al hablar de la amplitud y de la magnitud de este edificio y de la capacitación, contanos cómo tomó el afiliado de la familia metalúrgica de nuestra ciudad que se haya realizado un centro de este tipo. Sí, como también uno de los principales ejes es el afiliado, porque sin ellos estas cuestiones no se harían, obviamente que lo tomó de una manera especial por el hecho de que, bueno, un poco de historia, lo que es la UAN en su momento fue un emporio, tuvo una masa importante de afiliado cuando existió Clemil, Rotaña, que hoy por hoy no llegamos al 30% de lo que fue en su momento y en su momento nunca se tuvo ningún espacio propio para el afiliado. Hoy estamos contentos de tenerlo y podemos decir que tenemos un espacio propio donde desarrollar ciertas actividades, bueno, más allá de las capacitaciones está la parte recreativa que, bueno, como primera etapa se está haciendo, si es una galería, si es un parrillero, pero la idea es, el espacio es amplio, la idea es brindarle un camping que sea propio de los metalúrgicos y, bueno, obviamente que yo noto que lo tomamos bien, muy bien, es decir, históricamente aquel afiliado de años sabe que nunca tuvimos nada propio como metalúrgico y hoy lo podemos decir y estamos orgullosos de decirlo, que lo tenemos gracias al compromiso que tiene nuestro Secretario General junto a la Comisión de decir que, de trabajar día a día por lo que es el afiliado zonal, porque más allá de que es la seccional, la seccional es Rafaela, la gran masa de afiliados está en Rafaela y, bueno, es para tener en cuenta que también se tiene en cuenta a lo que es las filiales. Hoy nosotros somos 300 afiliados acá, que no somos muchos, pero tampoco somos pocos y importantes. Y, bueno, creo que estamos todos bien, todos contentos. Contanos de estos cursos que se están llevando adelante, aproximadamente cuántas personas se han inscrito y cuántos talleres hay. Por el momento empezamos con dos cursos de lo que es la parte de tornería, donde los cupos son limitados de 25 personas, cuando creo que tuvimos alrededor de 70, anotados, pero bueno, al ser limitados los cupos tuvimos que haber dejado 20 personas afuera que se van a tener en cuenta para los próximos cursos. Esto va a avanzar, no es que se va a dar por única vez, las máquinas para dictar los cursos son de acá, ya quedaron acá, es decir, esto no tiene rueditas y se va a ir a otro lado. Esto queda para los afiliados de la Unión Orea Metalúrgica y para la sociedad en sí, porque esto está abierto para todos. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.